La señora Jaime Roldós Aguilera hace noticia. Velorio en honor a los restos mortales de Francisco Tenizaca. Familiares a través del presente medio de comunicación dejan de manifiesto su tristeza y dolor ante tan irreparable pérdida. Fue una tragedia muy grande para nosotros como familia. Y lamentablemente a mi hermano le quitaron la vida en el vecino país del Perú. Y donde las autoridades, allá la policía y la fiscalía no dieron las facilidades para poder trasladar el cuerpo de nuestros hermanos. Pudimos que hacer muchas cosas, muchas perifesas para que el cadáver de mi hermano venga aquí al Ecuador. No nos dejaban asentar una denuncia. Nos ocultaban el nombre del asesino. ¿Por qué? Porque el asesino era un sosteniente de la policía. Y lo encubrían, lo encubrían. Y por eso nosotros hicimos un llamado a la prensa del Perú, de la prensa del Ecuador, para que nos ayudaran. Y gracias a Dios, como Dios es grande, nos ayudaron. O mediante un abogado y por la presión que tuvo la prensa. En este medio también participó de aquello. Y queremos agradecerle también a TV Orgo que estuvo ahí en el momento de la noticia. Aquí recién comienza, recién comienza nuestra odisea para nuestra familia. Y vamos a estar ahí vigilantes de que la justicia del Perú tome cartas en el asunto y le pongan la máxima sanción a este asesino. Porque no se puede llamar policía a alguien que coge y dispara cinco tiros a un joven de 23 años. Mientras que sus ex compañeros de colegio, igualmente también, lo recuerdan como una persona muy tratable, de mucho cariño y con especial gratitud. Con Fernando, primeramente nos conocimos en el colegio, fuimos compañeros de colegio, nos graduamos con él. Un compañero prácticamente muy humilde, trabajador, buen estudiante, buen ejemplo, no era ni malcriado. Pero en el deporte era excelente compañero, excelente amigo. Una pena muy grande y la injusticia como es estando en otro país la situación que le tocó al compañero. Pero hay que esperar que todo eso tenga solución y se arregle y sea lo justo con cada cual. Bueno, sí, fui conocido, siempre nos teníamos. Después de graduarnos, hace poco también, hubo una reunión en mi casa. Era buen compañero, chicos sanos, estaba bien con todos. Desde La Ciudadela, Jaime Roldós Aguilera, TVO Rodo Noticias.